Esto es Rajoytis. Estoy grabando. Estoy grabando, estoy grabando. Se tuvo cabrera aquí, pero lo de lado... Vargas de coberta. Siempre es calzado. Seguímos. Seguímos con el agua. Seguímos con un agua. Seguímos. Unión que suma. Voy a poder caminar Las piedras No se logra ver Que quedo en oscuras Piedras Me corte el pie para durar Pero no importa Vamos a ver Seguro Limpiar todo por acá Esto por aquí Filtra el agua Rompió todo Todo este pedazo Aquí Este muro Eso es lo que Detiene Ok 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 Vamos a seguir ayudando Limpiar y esperar Las autoridades Que vengan Ojalá puedan ayudar Ok 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 No No No